Amigos de las redes sociales, teleauditorio y compañeros en el estudio, a todos, muy buenos días. Muchas personas desafortunadamente en el país no están involucradas en los temas fiscales como aquí los abordamos cada mañana, de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. Además se rehúsan a entender algo muy sencillo como lo que hoy les voy a comentar, porque simple y sencillamente no les interesa, pero estoy seguro que esto les va a llamar la atención y que es muy sencillo de entender. No va a haber recurso que alcance para poder solventar tantas obligaciones, tanto federales como estatales, para los próximos años, porque no hay dinero en el país. Todo lo que se ejerció en gasto social y se gasta en pagar lo que se inició en el sexenio anterior no se llama inversión, sumando a todos estos gastos capricho como los que ya sabemos que no están dejando utilidad alguna. Simple y sencillamente a esto se le llama gasto. Esto con independencia de que ya no hay fideicomisos para contingencias o emergencias. Y aunque se mencione que hay partidas de estos fideicomisos que se van a poder utilizar y que se van a poder ejercer, pero por otro lado es una realidad que el gasto lo va a tener que llevar a cabo la federación. Y si lo lleva a cabo la federación, nosotros somos los que contribuimos a la federación, de acuerdo a lo que se menciona en nuestra Constitución en su artículo 31, fracción cuarta. Y entonces estamos nosotros siendo los agraviados por el cumplir con todo este gasto, erogaciones o egresos, para este ejercicio fiscal 2024. Y entonces, mucho más allá, si observamos que hace aproximadamente 15 años, de cada peso, por lo menos 75 centavos que se recaudaban por la federación, se iban a los estados y a los municipios como gasto federalizado, tanto en aportaciones federales, participaciones federales, como en otras figuras como lo son subsidios y los convenios de descentralización. Actualmente, de acuerdo a los datos de la Auditoría Superior de la Federación, menos del 30% de cada peso se va a los estados y a los municipios. Lo demás se queda en la federación. No obstante, estos 30 centavos de cada peso actualmente representan en muchos casos más del 90% del presupuesto de un estado. ¿Qué significa esto? Los estados van a tener que empezar a recaudar más. No solo la federación va a tener que endurecer sus políticas tanto de facultades de comprobación y fiscalización, y además direccionarlas mejor e incluso utilizar también mejor sus facultades de gestión, sino que hemos visto que a lo largo de los últimos años y vamos a contemplar todavía aún más que durante este ejercicio fiscal seguramente habrá un endurecimiento en cuanto a las políticas recaudatorias de las entidades federativas y los municipios. ¿Por qué? Porque los recursos federales que les están entregando han disminuido y disminuyeron este año, pero las necesidades siguen creciendo y esto les va a generar la necesidad de tener recursos propios. Por eso, no nos extrañe que las entidades federativas que últimamente estén llevando a cabo acciones para aumentar los impuestos o nuevos impuestos, por ejemplo, en cuanto al impuesto al hospedaje, hayan incorporado en su impuesto a las plataformas como Airbnb, que hace que se modernice la tributación, pero que permite el contemplar no solamente hoteles, hostales y agrupen a las personas físicas y morales que tienen como objeto propiamente brindar servicios de hospedaje, sino que incluso las personas físicas que permiten a través de estas plataformas un arrendamiento que más bien es un servicio de hospedaje. También es posible que veamos un incremento en impuestos sobre nóminas o un endurecimiento en cuanto a la fiscalización del impuesto sobre nóminas. No perdamos de vista que, de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, los dos principales impuestos por los que recaudan las entidades federativas son justamente estos dos, el impuesto sobre nóminas y el impuesto sobre el hospedaje. Sin olvidar mencionar el impuesto ecológico o al medio ambiente que ya se está cobrando en algunos estados, así que prepárese a pagar nuevos impuestos a falta del recurso federal. Y no olvide, no hay nuevos impuestos. Y les faltó decir, federales, porque estatales ya están naciendo. Por hoy es todo. Agradezco su atención. Su amigo Sergio Sánchez se despide.